Sin dar aviso alguno, Alma Verónica López López, rectora de la Universidad Politécnica Bicentenario, abandonó sus labores y partió con rumbo a Tierra Santa. El miércoles 4 de noviembre, luego de tres semanas de pasear por Medio Oriente, la funcionaria volvió al país a bordo del vuelo 6409 de Iberia. Su llegada fue registrada en punto de las 5.14 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese mismo día, Zona Franca acudió a las instalaciones de la UPB para corroborar la ausencia de la rectora. Sin embargo, uno de los guardias de seguridad negó el acceso y pidió que por medio de Internet se solicitara una entrevista con López López, quien en esos momentos se encontraba en una junta. El vigilante dijo desconocer a qué hora se desocuparía la servidora pública, dado que salía de una junta para entrar a otra. Pero cuando se le preguntó si López López se encontraba en la institución, la respuesta fue contradictoria. Pero si está la directora aquí. ¿No está aquí? No. ¿Saben dónde estará? No, la verdad no, no sé. ¿Pero está en junta? Sí, creo que sí está en junta ahorita. La verdad, la verdad. Está en junta ahorita. ¿Pero no está aquí? Debe estar ahí en junta ya. ¿Usted no la ha visto entrar, de casualidad? No, es que no entra por aquí. Posteriormente, este portal informativo se comunicó con Dafne Deyanira Flores Rodríguez, subdirectora de difusión de la universidad, para pedir la entrevista con la directora. La encargada indicó que su jefa regresaría el viernes 6 de noviembre. No obstante, fue incapaz de precisar de dónde. Tampoco pudo decir desde cuándo es que López López no se presentaba a trabajar. Oye Dafne, ¿desde cuándo está afuera tu jefa? No, tiene unos días. Tiene unos días. ¿Cómo desde cuándo, perdón? Ay, no sabría decirte exactamente. Y este, pero ella regresa. Ya está el, ¿cómo se llama? El viernes. Ella regresa el día de hoy. Regresa el día de hoy. Y este, y yo espero ya el viernes poder estar en contacto con ella, si no es que mañana mismo. Pero no sabes cuántos días estuvo fuera. No. Ok, ¿y sabes a dónde habrá ido? No, tampoco. De manera extraoficial, se sabe que la rectora omitió informar a sus superiores y subalternos que saldría del país y por cuánto tiempo lo haría. La rectoría de la UPB le fue encargada a López López en octubre de 2014, un año después de que dejara la Dirección General del Sistema Avanzado de Bachillerato y Estudios Superiores, ¿sabes? Denise Hernández, Zona Franca.